como cada viernes le damos la número 13 y no se percata amigo televidente y Pablo de que venía circulando un motorista datos de esta situación aparte de que se pasa el semáforo en rojo el piloto del automóvil el motorista Pablo y amigo televidente no lleva su casco protector. Lamentable de verdad Jorge y además esta no es la primera vez que presentamos un video en este lugar varias veces hemos presentado impactos, accidentes percances en este sector avenida en Capié y 11 calle habrá que extremar las medidas de seguridad y sobre todo también que quede claro el funcionamiento en este caso de los semáforos pasa también en transmetro en este sector exactamente y se dan por estas situaciones por no ir chateando en celular y también por no respetar las luces del semáforo. Así es lamentable de verdad y también por el motorista que no llevaba el casco atención segundo caso Jorge Bulevar los próceres. Y cuarta avenida de la zona número 10 vean ustedes pues como el piloto de la patrulla de la policía nacional civil lleva sirena abierta lleva las luces también de emergencia pero la irresponsabilidad del piloto del automóvil que viene sobre la avenida no se da cuenta de que va a pasar lleva un en este caso un llamado por parte del ciudadano para la intervención de la policía nacional civil y pues va a ser un accidente en este caso pues va a volcar en la patrulla afortunadamente pues sólo estamos hablando de daños materiales. Lamentable de verdad podría ser incluso una ambulancia de los bomberos también por ejemplo los policías podían ir a un operativo y después de esto obviamente pues ya no lo logran es importante respetar las sirenas ir alertas todo el tiempo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor a veces como se lo decía Jorge por ir en el teléfono con la música con alto volumen por ahí nos podemos perder este tipo de detalles y ahí las consecuencias Jorge. Exactamente y recordemos que amigo televidente usted que está en sintonía de su segmento impacto vial videos sorprendentes la prioridad que llevan estas unidades de emergencia tanto de la policía nacional civil como de bomberos y si usted no le da paso a estas unidades de emergencia la multa es de 25 mil quetzales. Impresionante 25 mil quetzales recomendaciones porque fin de semana lluvioso y además pues a tener siempre mucho cuidado con esos percances. Con mucho gusto y quería quiero informarle a usted amigo televidente que este sábado 7 de septiembre se va a realizar una un cierre sobre la 35 calle y avenida petapa de la zona número 12 y esto será por la nueva construcción del paso a desnivel que será sobre la avenida petapa y 35 calle de la zona número 16 que para los automovilistas que quieran incorporarse hacia la calzada tan hacia 8 lo podrá hacer sobre la 46 calle y 50 calle de la zona número 12 ya en unos minutos se instalarán los operativos de alcohol y me hace de que por favor mucha precaución siempre las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala no manejar en estado de verdad amigo televidente porque recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted un inmortal cuide su vida y la de los demás somos la PMT de Guatemala en todo. Gracias Jorge Leal esperamos el próximo viernes nosotros enseguida regresamos y